Hoy en Chile existen aproximadamente 30 casas de solidaridad con Cuba. Estas se estructuran territorialmente en regiones con la finalidad de realizar coordinaciones efectivas de las acciones a desarrollar. Es así como se realizan encuentros regionales cuyo objetivo son el convocar acciones locales en pos del pueblo cubano, organizar encuentros anuales del movimiento de casas de solidaridad, así también fortalecer y consolidar las tareas de apoyo. Otra finalidad del movimiento solidario chileno es mantener informada a la comunidad, ampliar la participación del pueblo chileno para crear un movimiento único y de resistencia en apoyo a la lucha cubana. Y también bajo esto quisiera decir que una de las tareas más importantes de este movimiento de solidaridad es luchar por la paz y parar el bloqueo y arremetida fascista que se desea implantar en la hermana nación de Cuba a través de la ley Helm-Warton y gritar por la autodeterminación de los pueblos respetando las decisiones autónomas de cada nación. Es importante entonces remarcar que la solidaridad también es defender los procesos emancipadores de los distintos países a través de actos solidarios, nombrar a naciones como Venezuela, por ejemplo, Brasil, Nicaragua, pueblo palestino y la República Árabe, Sahari, que en este momento están pasando por situaciones complejas. Para finalizar y bajo la misma convicción de hermandad con el pueblo cubano es que la brigada en este momento realizó un aporte económico a los damnificados del tornado ocurrido el día domingo recién pasado. Finalmente agradecer la posibilidad que tenemos como pueblos de unirnos, de reflexionar y también de construir en forma unida algún tipo de acción que nos permita transitar hacia democracias que son mucho más justas. Gracias.